Andrés, pues, te vemos para ustedes de los corridos buenos, compadrito. Y dice... Ya zarpo el barco, ¡qué tristepita! Y me fue negada la apelación. Por fin lograron extraditarme, me reclamaron de Nueva York. Pena de muerte, allá me esperan. Pero no lloro por dignidad. Mientras no muera, no habré perdido. De esas cadenas voy a escapar. La clave morse, mensaje viejo. El pobre mancha la sociedad. El negro es negro, el blanco es blanco. No hay hombres, dioses, ni lo sabrá. No llores, prieta, no lo merezco. Con nombre falso, llegué al altar. Solo mi madre sabe mi nombre. Si me procuran, ando por ahí. La clave morse, mensaje viejo. El pobre mancha la sociedad. El negro es negro, y el blanco es blanco. No hay hombres, dioses, ni lo sabrá. La clave morse para ustedes. Con mucho gusto por ahí, pues, sale. La clave morse, la clave morse. Gracias.